¿Esta es la ciudad de Nueva York? Sí, absolutamente. Ahora, si no me equivoco, ahí está Broadway. ¿Qué dice ese letrero? Avenida Cocodrilo. Me pregunto qué tan lejos estaremos de Broadway. De acuerdo al mapa, dos mil millas. Bueno, en ese caso, tendremos que llenar el tanque. Gasolinera Gators Bar. Hola. ¿Hay alguien aquí que me pueda atender? ¡Pétalos! ¡Regresa! ¿Pétalos? ¡Ah! ¡Hombre Cocodrilo! Ay, hija, no existe algo como... ¡Hombre Cocodrilo! ¡Étalo! ¡Aaah! 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 ¡Una la ronquilante! ¡Ja! ¡No hay problema! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡El Pueblo Bajo el Mar! Esperen, eso es... Creo que es el pueblo perdido de misioneros que desapareció hace como 300 años. ¿Cuándo lo encontraron? No lo sé. Hace poco. Pero no hemos visto misioneros, solo robots. ¡Tontos robots alemanes! Dicen que la desaparición de los misioneros fue el inicio de la maldición de Cueva Cristal. ¿Robots y maldiciones? No, gracias. ¿Qué botón nos regresa a casa? Olvídenlo, amigos. Mi sentido sobre misterios está en alerta. Debemos acercarnos a ese pueblo ahora mismo. ¡Caramba, Fred! ¡Observa esas cavidades! Sí, alguien ha estado escarbando. Creo que ya sabemos dónde acabaron los misioneros. Sí, devorados. ¡Ay! ¡Qué lástima que ya acabaron de comer! Shaggy, la comida debe tener 300 años. ¡Vere la caducidad! ¡Huevos en escabeche! ¡Jamón en escabeche! ¡Carmen! ¡Ah! ¡Qué estábamos! ¡No podemos ganarles! ¡Son demasiado rápidos! ¡Dump, Dump! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Oruja! ¡Ah! ¡Abrir boca! ¡A toda máquina! ¡Sujétense! ¡Movie va para abajo! ¡No! 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 Esto es lo que pasa cuando una civilización está basada en la economía de cocodrilos. Muy bien, chicos. Separémonos y busquemos pistas. ¿Qué dices, Shaggy? ¿Quieres buscar pistas conmigo? Vilma, por favor. No enfrente de Scooby. ¡Ya no hice nada! ¿Qué te parece si vamos a hamburguesas, cocodrilo? ¡Sí, suena delicioso! ¡Eh! ¡Nos sacamos la lotería, Scooby! ¡Sí! Necesitamos hablar. Vilma, me encantaría, pero aún no puedo escuchar nada que no sea el sonido de mi estómago. Creo que quiere una triple con queso y chiles con pepino. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¡Vilma, espérame! ¿Qué fue lo que hice? Nada. No hiciste nada. ¿Acaso el que yo no haga nada es lo que hace que te enojes, Vilma? No entiendo. ¿Por qué las chicas tienen que ser tan confusas? ¡Hora de irnos! ¡No hay nada que atrapar aquí! Parece que el señor E nos mandó a una misión sin misterio. ¡Ah, sí! ¡Una persecución de cocodrilo salvaje! ¿Tú? Esto es raro. ¿Puedes decirnos cuál es el problema? ¿Ven ese espacio? Ahí debería estar el motor. ¡Ustedes están en serios problemas! ¿Pueden decirme qué hacen en Geirosburg? ¡La camioneta se descompuso! Tal vez puedas ayudarnos. Eres el adecuado para el trabajo. Oye, ¿de qué tamaño son tus dedos? ¿Por qué debería ayudarlos? Porque eres un mecánico. Ah, cierto. Este es el problema. No hay motor. Tendré que ordenar uno de las grutas de cristal. Y eso está como a tres kilómetros. No llegará hasta mañana. Así que, ¿nos vamos a quedar en este pueblo fantasma toda una noche? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Oye, mamá. Estamos parados en Geirosburg. La máquina se descompuso. ¿Vienes por nosotros? Me encantaría ayudarte. Pero hoy es noche de carreras. Me encantan los caballos. Venus está en su tercer retrógrado. Lo que significa que aposté en el pequeño mono para esta carrera. Lo siento, Fred, pero ya tengo el sillón en la posición de descanso, así que no puedo hacer nada por ti. Oh, querida. Está oscuro. No puedo hacer nada en la oscuridad. Está usted llamando a la residencia Rogers. Por favor, deje su mensaje. ¿Quiere decir que esto será vida nocturna? Estaremos aquí toda la noche, Shaggy. Y también Scooby-Doo-Boo. ¿Puedes recomendarnos un hotel? Mi hermana Greta tiene el mejor hotel en el pueblo. El cocodrilo somnoliento. ¡Ah! ¡Y un consejo! ¡No dejen sus habitaciones! Hotel del cocodrilo somnoliento. El perro muere. Hotel del cocodrilo somnoliento. 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 Gracias.